Con cero puntos, así que aquí tenemos a los habanitos de World Tour 3. ¿Qué es rico? ¡Oh, tío! ¡Hace lo bonito! ¡Hace lo bonito! Un, dos, tres. ¡Un, dos, tres! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Hace lo bonito! ¡Vamos! ¡Si tuviéramos la mano en el maleconto, en el maleconto mi hermano! ¡Vamos! ¡Hace! ¡Vamos! 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 A los solistas y a los sin quitrajes ¡Ey! ¡Ey! Como un patrúan, cadena no sale Pabe sin suerte y no sale carnaval Y un contrato, algún polo en un barrio En la calma, en la bichu, si no en algún bar Algo que no sea del ayuntamiento Que tarda mucho en pagar Yo cantaré, bailaré, reiré, saltaré Y de todo haré, que acabé con él Y que nadie se preocupe por el precio Que cobro menos, que queso el cartelito Ese sí cobra pa' la mierda, cariño Y aquí llegaron los latinoamericanos ¿Ocudeños? ¡No! ¡Cubanos! ¡Cantamos! 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 ¡El inglés es bueno! ¡Que ya peor que a la botella asegurado! ¡Lo hacemos! ¡Llegaron los latinoamericanos! ¡Llegaron los latinoamericanos! ¡Llegaron los dos! 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 de manera de sacar provecho de todo a todos los pequeños detalles la verdad que los pobres que tienen los palos los lleva marcando las claves casi no llenan el escenario pero madre mía que arte le echan después la mitad hemos cambiado y es dedicado a todos ustedes y por supuesto a los señores de julio este temita era por título carnaval carnaval otro año igual y salimos normal nos salimos cuando salimos de cuba íbamos para maya y mírate donde hemos acabado al final cuando salimos en la balsa éramos unos 20 y mírate tú al final lo que quedamos ya y viendo que había aquí carnaval dijo la multitud o hacemos una chirigota y ya está y nos entró una inquietud al vernos ensayando con ocho nos volvimos a cojonar como se nos muera uno nos quedamos sin concursar tú sabes a pesar de los fallos tú sabes un traje de trama fresca tú sabes para intentar agradar tú sabes aquí en la final aquí en la final no puede y ahora la gente coge y me dicen yo sabía que los cubanos entraban en la final por habernos avisado que casi nos bajaron de nuevo pido perdones por cometer esos fallos nuestro único objetivo solo era ver disfrutando no 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 se pone sus metas cada uno se pone su objetivo y cada uno se pone la ambición a la que quiera llegar y ellos pues es su manera de hacer carnaval no no es su forma su estilo y ellos lo hacen así con cinco personas cantando tienen a todo el teatro pendiente y están en la final y ahora Barneto se incorpora bueno lo sacan a Raúl Barneto a ver que es lo que es no puede incorporarse porque no pasa nada no puede cantar no pueden hacer nada cuidadito Raúl cuidadito ¿qué pasa ahora? ahora es que no ha venido almeja lo tiene que apuntarlo es que no ha venido bueno en verdad todo el mundo me conocéis sabéis que me gusta rizar risos entonces lo que voy a hacer aquí se le canta muchas veces el grupo le canta una canción a uno del grupo yo lo voy a hacer al revés por favor echarse para estos grupos y le va a cantar el solo al grupo no me lo creo a ver que lo hace con las bases en la mano tenemos guitarra caja a bombo mínimo somos ocho si se puede cantar una voz no hay problema no hay problema este temita lleva por título con los que nos gusta hacer reír ¿verdad? veremos a ver si nos acabamos de hablar está temblando está temblando se me olvida poder mover el móvil no hay problema está nervioso ¿verdad? hay mi gordito hay mi gordito mi niño por dios a ver que va a hacer no hay problema no hay problema vámonos después de un año tan malo casi abandonamos pero al final con trabajo pudimos salir después de un año tan malo mira donde estamos hasta ustedes me descubro vuestro huevo hay el brujo no pudimos completar pero no pasaba nada con el tiempo he podido comprobar que estaba completo ya y aunque es cierto que con más gente sería una mulga normal pero con ustedes siete pa' qué quiero más Alberto Juan mi 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 tú sabes ajey David Regilete ¿sabes? David Bernal y Sergio tú sabes mi habanito por siempre ¿Saben? Os quiero hacer este humilde homenaje y dar las gracias, chavales, porque es un añito más, por Huelva estamos haciendo carnavales. Y nos llevaremos un premio por carnavales, pero canta aquí tres noces, eso ya no lo quita nadie. Me da igual la letra, me da igual la música, me da igual todo, me da igual todo, porque es que la gente no sabe lo que ha pasado este grupo para llegar aquí. Lo digo de verdad, así que ahí queda esto y me da igual todo lo demás, porque este de verdad, yo que lo he vivido, que ya sabía lo que estaba pasando, de las veces que le he dicho, que me ha dicho Diego a mí personalmente, Fede lo dejó, lo dejamos, no tenemos gente, y yo le he dicho tira para adelante y eso lo sabe él y aquí ha sido capaz de volver a salir. Lo demás me da igual, esto es lo que hay, esto es lo que ha cantado. Y se ve que el resto de compañeros no sabían de la sorpresa y la mitad. Pues no, yo no lo sé, pero para mí, yo creo que a ellos le digo, ha ganado o no ha ganado, ha llegado o no ha llegado. Ellos están aquí y se lo han ganado a Puzo, así que para mí se ha superado, se ha superado el mismo en este pasión, porque esto le cuesta mucho, cantar lo que ha hecho Diego, te lo digo de verdad, le cuesta la misma vida. Él no es un portento y él lo sabe en ese aspecto, pero ahí está, y eso me parece importantísimo. Ahí está sus compañeros, bueno, con las lágrimas saltas, y a ellos le digo a todos los demás. Enhorabuena a todo el grupo y vamos a seguir disfrutando porque todavía queda. Vámonos, 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 los abanitos. Bueno, vamos a recordar nuestra infancia cuando los padres pudieran pegar a los niños. No hay un día que no les pega, que así han salido, un día que no han salido. Los cumpleaños que sean malos es que los vamos asegurando, ¿verdad? Ahora la forma de enseñar, de enseñar, de enseñar, que tienen los padres modelos, que al niño no le puede pegar, de sonar, así te salen tan gran perro, que tú le dices a un niño, anda, ven pa' acá, y le dices, nada, vete con tu pie. Calma, Fidel, a nosotros siempre nos educaron, si no pegaban, eso era por algo. Con mano dura aprendimos consejos, ya aprendí experiencia, que a día de hoy todavía me va a la llevar un ejemplo. Mi padre me tiró un día, un diccionario, casi me hiere. Oh, esa fue la primera vez que me di cuenta que las palabras duelen, que me gusta esta tierra y es que aquí no nos falta de nada. Ya me he olvidado de Cuba, aquí me encuentro fenomenal, tengo hasta novia huelva, tan solo he hecho de menos la cubana. Va, 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 anda, llama a tu hermano. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, esa maldita valla que han puesto en medilla! ¡Para asustar a los negros! ¡Vaya vaya asusta, hermano! ¡Que si asusta, yo que los negros volvería a blanco! ¡Acaso no vas a ir! Que quede claro, que vamos a defender un poquito, porque realmente asusta, que no sean borracistas, ¿eh? Yo lo mismo trajo un negro que un sevillano. ¡Ahora, pa, que no salten más, salten más, salten más! ¡Han puesto en medilla una valla con una cuchilla afilada! Pero bien afilada, pa' que nadie pase pa' pañar. Unas cuchillas así ponían en el Congreso pa' cortarle a más de uno los... ¡Eh, eh, eh! ¡Cama, fidel! ¡Cama, fidel! ¡Ca, cha, cha! Hay mucha gente que se está quejando, y con razón, con eso hay enlojando. De esa forma están evitando, que salten las vallas con esas cachonas bajas que han puesto pa' su caldo. Y aunque no es el mejor método, creo yo que está fusionando. Desde que están ahora los negritos, la mayoría se están rajando. Que me gusta esta tierra, y es que aquí no nos falta de nada. Ya me olvido de Cuba, aquí me encuentro fenomenal. Tengo hasta novia huelva, tan solo he hecho de menos la cubana. Gua, 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 anda ya para tu hermana. ¡Vamos! ¡Qué cara más dura tienes, y qué poca vergüenza! Es que vamos, es pa' cogerla. No, van a echar de España. ¿Pues cómo van a durar estos cubanos aquí? Ahí queda, ahí queda esta, esta, este, bueno, esta tanda de cumple. Ahí está, la gente disfrutando, ¿no? Y eso es importante para este grupo de ocho, simplemente ocho, ¿eh? De ocho y que la mayoría de las veces están cantando cinco. Nada más que cuatro o cinco, vamos. Porque los instrumentos, ¿no? Cuatro o cinco, nada más. Sol y Tum y Portela, con más flujo. Esta tramita lo he dedicado, y todo por burripo completo, a mi xirigota de la Colombina y a esa xirigota de los frivos. Un pasole no la hemos cantado, pues seguramente no hubiéramos equivocado. ¡Elián! ¡Vamos por Cuba, ¿eh? ¡Vale, hermano! ¡Cantamos y nos vamos! Los cubanos que venimos, los jueganes han venido. Que nos gusta ligar mucho, pero trabajar poquito. Que buscamos plata fácil, si hace falta con ididio. Aunque la tia sea una vieja, eso eran cosas del niño. Aquí puedes comprobar que venimos a trabajar. Nadie ha ligado nada, ya que estamos cantando y sin dinero. Al menos que jurado nos den primero. No te pienses que yo, yo sea de esa condición. No, cubano, pero no, señor. No soy tan malo, como pensaría aquí todo. Ay, yo no. Que va, que no. Que yo no. Que yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Cubano, pero no. Tú pensarás que es siempre igual, pero que más te puedo asegurar. Puedes pasar una jantar del día bueno que no voy detrás. Pero si te dico de que somos latinos. Y si alguna quisiera, no te pienses que yo, yo sea de esa condición. Que yo no, cubano, pero no, señor. No soy tan malo, como pensaría aquí todo. Ay, yo no. Que va, que no. Que yo no. Que yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Cubano, pero no, yo no, yo no. Yo no, yo no, yo no, yo no, cubano, pero no. Soy cubano, no lo puedo remediar. Me columbian el Buda, no vean aquel salmón. Me columbian el Buda, no vean aquel salmón. Se me acerca una pureza, al ver ver tan sabrosón. Se me acerca una pureza, al ver ver tan sabrosón. Me cojo por atrás, que abrañó los ojos. Y moliendo caña, toda la noche se llevó. Y con esa edad, hay que sofocón. Aquella mubencita más caliente que un tizón. Y empezó a las tres, y siguió a las seis. Nos dieron las nueve, así hasta las doce. Las tres, las seis, las nueve, las doce. Las tres, las seis, las nueve, las doce. Seis, doce, seis, doce, seis, doce, 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 doce. Ahora, mi amor, ya la gastó la pila al reloj. ¡Vamos! ¿Por qué no podemos ser más listos todos que el presidente del gobierno? Hasta la Belén Esteban. Un libro escrito la tonta. Los maloes que hay españoles. Tan carajotes que se los compran. Y eso que se atira. Y el que venirá. Y culta total. Hoy está la bombola. Hoy un día en boli. Y éxito total. Y eso que tanto tan solo. Un día me escribí el libro. Y luego los editores. Catorce meses pa' correír. Uuuh, cómo es tapar. Cómo es tapar. Al final Cuba no va a estar tan mal. No va a estar tan mal. Y eso que es gobierno. Y eso que es gobierno. En los dos sitios uno está con barba. Aunque nuestro viejo pa' Y se le va la joya pa'. Pero el barba que tenéis aquí. Ese tío que es gilipollas. ¡Sí señor! Bueno señores. De nuevo como todas las grandes artistas. Vamos a hacer mucho un solitario. Y la vamos a hacer un temito de la costa. Vamos a pedir la costa. Y para ver ustedes. Les vamos a dedicar esta canción. A mi vecino que es un comendie. Y todo yo no lo quiero declarar a mi vecino. Es que me melaco. Vamos a pedir me melaco a la montaña. Y yo le digo me melaco a mi vecino de arriba. Como que tiene una guayaba. Que con pala está divina. Ella es buenecito, potente. Y es me melaco que nunca está. Yo subo a veces a su apartamento. Y me melaco, me melaco, me melaco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya llegó la hora, el tiempo de marcharme Tengo que seguir derrotando mi arte, mi gracia por toda la calle Allí va mi móvil para que me llame Que seguro habrá un par de yodos para contratarme No señores, hemos terminado aquí, estamos muy orgullosos, hemos llegado hasta la final Queremos decirle al señor Desburado que si nos tiene el segundo, el tercero o el primero Que no tengo dudas, ahora no darle un viaje a Cuba ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! Ya llegó la hora, el tiempo de marcharme, el tiempo de marcharme El tiempo de marcharme, el tiempo de marcharme Con nuestras cadenas, por cannavales ¡Ciligota! 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 Chimigotas, chimigotas, bueno, mirad lo que tú dices, pero chimigotas, chimigotas, todo el teatro, aquí no hay ninguna duda. Unanimidad. Es que arriba, abajo, los palcos, yo que sé, el teatro entero, chimigotas, chimigotas. Y eso es significativo. Se han hecho querer, pero ya no quieren pegar y que son 20, 60, 80, 80. Porque son simpáticos, porque se ha quedado el público. Porque aman esta fiesta muchísimo. Y no hace falta que canten bien, no hace falta que sean perfectos, no hace falta que sean quimpes, no hace falta, han sido lo que tienen que ser. Y ellos, bueno, y el público así lo ha agradecido. Después que el jurado haga ya lo que le dé la gana. Aman estos señores, aman esta fiesta, aman subirse a las tablas del Gran Teatro, han superado todas las adversidades.